Aún tengo en mis recuerdos la noche en que te conocí No sabía que te volverías todo para mí Todo pasó como lo imaginaba Fue como el sueño que tanto esperaba Lo que buscaba yo algún día tener en ti yo lo encontraba Y de repente todo se nubló, mi mundo se apagó Y ya no estabas tú ¿De qué me sirve hacerte esta canción? Si el destino ya no se paró Y te vas, sabiendo que no volverás Y me quedo en silencio, ahogándose en mi soledad Y te vas Y aunque yo no lo supo